Sí, soy yo. Lo que me hace unirme a las filas de Podemos es la emoción de ver, lo que he comentado antes, la sociedad civil, el pueblo, la gente corriente, que encuentra un espacio de reunión y de actuación y que decide con mucha valentía recuperar la política para sí. Es decir, este es mi espacio, basta de que hagan política por mí, yo tomo la iniciativa. Eso en primer lugar y fundamental. Pero bueno, aprovechando este minutín corto, corto, que tengo, quiero hacer además una reivindicación por un sector fundamental, estratégico, principal, por un derecho que siempre es el gran olvidado, que es el derecho a la cultura. La cultura es un elemento de emancipación popular, la cultura es un espacio de transformación social y la cultura, a través del ninguneo que sufre de las políticas públicas que han venido estando presentes en este país, ha ido alejándose del lugar que le corresponde, que es el pueblo. La cultura es nuestra, porque sin cultura seremos un pueblo apático, seremos un pueblo acrítico y seremos un pueblo manipulable. Así que la reivindicamos, la tenemos que reivindicar como nuestra, porque nos pertenece. Y al mismo tiempo es un sector económico absolutamente abandonado a la precariedad y también ahí un sector económico fundamental si se tratara con el respeto que se merece. Entonces, mi ducha va a ir también encaminada a restituir la cultura en el lugar que le corresponde. Y creemos que desde Podemos efectivamente se puede. Muchas gracias. Aplausos.